En dependencia de la Oficina de Turismo de Linares, la Oficina de Intermediación Laboral, que es parte de Dideco, realizó durante la jornada de este miércoles un masivo reclutamiento laboral para todos los linarenses que quieren trasladarse de la ciudad y quieran ser parte de una nueva experiencia, en este caso de trabajar en un centro de esquí. Esta alianza surgió entre el municipio a través de nuestro programa OMIL, la Oficina de Intermediación Laboral, como bien lo mencionabas, con empresas Andacor. Es una empresa que trabaja con cuatro centros de esquí a nivel nacional, con el Colorado, Farellones, el centro de esquí de Bucón y de Porto Aras. Y bueno, nos contactaron para formar esta alianza y hacer un reclutamiento masivo. La verdad es que nuestro director de Dideco también nos pidió congregar también, unirnos con turismo. Así que hicimos un llamado masivo a nuestra comunidad, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos que participaran. Y ya tenemos más de 120 interesados en este trabajo. Como bien indica Mariela, cientos de postulantes han participado en este reclutamiento laboral, en el que existen más de 60 vacantes en puestos de trabajo, y un sueldo líquido que aproximadamente va entre los 450 mil pesos y 600 mil pesos. Bueno, nos contaban las profesionales de Andacor de que han recorrido igual otras comunas, pero han tenido muy buena experiencia con Lunarense. Así que para nosotros fue súper grato recibir esta noticia. La verdad es que ya hemos tenido muy buena respuesta de parte de los participantes. Son diferentes funciones también contarte. Hay diferentes como operador de nieve, persona que entrega los tickets, hay técnicos en obras hidráulicas también. Y todo esto es un trabajo que se hace en base a turnos y por la época estival. Con proyecciones así trabajando en otras dependencias de la misma empresa. Los beneficios que se incluyen en estos puestos de trabajo son alojamiento, almuerzo y cena, posibilidad de realizar horas extras y también se les facilita tickets para que en sus días libres puedan disfrutar de la nieve. Bueno, por eso están aquí las dos chiquillas de Santiago que están haciendo la entrevista indicándoles de qué será el proceso, de cómo son las funciones y si las personas tienen las condiciones para trabajar en ello. Ya nos contaban de que para algunos cargos van a reclutar inmediatamente y para otros van a llevarse los currículum y lo van a seleccionar en forma personal. Pero esto va a ser muy rápido porque ya la época estival comienza en muy poquito tiempo más. ¿Cuáles son los requisitos principales que están haciendo desde la empresa y que acordaron con ustedes con OMIL? Mira, básicamente que tengan las ganas y la motivación de trabajar. Ya aquí no hay edad, no hay género, están solamente las ganas de trabajar y bueno, de participar en estos tres meses que los van a contratar. La labor de OMIL es precisamente ser un puente de enlace entre los empleadores y los usuarios, por lo que están constantemente realizando funciones para concretar nuevos puestos de trabajo para los linarenses. En estos días va a salir otra propuesta, otra oferta de 10 cargos para temporeros en un packing ya donde se nos pidió que sean hombres de 30 a 45 años, donde se incluye también lo que es la locomoción, el almuerzo y la colación. ¿Cómo la gente se puede contactar con la oficina de intermediación? Bueno, toda la información va a ser promovida tras las redes sociales y una vez que ya va a ser promovida que se inscriban en nuestra oficina para nosotros enviar los datos a los packing. Gracias. 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 Gracias.